Con 492 presuntos pandilleros en una audiencia virtual, arrancaron los juicios colectivos en El Salvador. La disposición es parte de las medidas inscritas en el marco del régimen de excepción vigente durante 23 meses y será posible enjuiciar hasta 900 personas en un mismo proceso penal. Esta representación fiscal se siente satisfecha con lo resuelto por parte del juez sexto contra el crimen organizado de San Salvador al dar plenamente por acreditado todos los delitos, todas las imputaciones. El gobierno ha asegurado que los juicios masivos permitirán agilizar los procesos penales para más de 70.000 capturados durante el régimen de excepción. Podría considerarse en todo caso como una política de persecución eficiente. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian que los juicios colectivos violan el Estado de Derecho al no individualizar los delitos, por lo que permitirá condenar a inocentes por delitos de terceros. Eso es violar la presunción de inocencia, el derecho de defensa de la gente, el derecho al debido proceso, el derecho a un juicio justo. Eso es mandar a la gente a morir en las cárceles. Los juicios colectivos fueron aprobados por decreto transitorio por el Congreso de Mayoría Oficialista a mediados de 2023. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.